Por último, quiero tratar este tema con relación a la candidata a senadora de Santo Domingo, Farideh Raful. El pastor Ezequiel Molina Sánchez pidió no votar por Farideh Raful porque ella se opuso, ella llevó un discurso muy fuerte, en contra de la lectura de la Biblia en las escuelas. Y este señor, a quien yo respeto, llama a no votar por ella. ¿Qué declaración o qué llamado más responsable, desde mi punto de vista, por parte de este señor? Porque parece que él no ha entendido que en la República Dominicana somos un Estado democrático. Somos un Estado democrático y que somos un Estado laico. Y que una candidata a senadora o una senadora puede emitir su punto de vista con relación a algo. Yo no estoy de acuerdo, fíjense que yo no tengo nada en contra de la Biblia. Pero yo no estoy de acuerdo con que se le obligue a los estudiantes a escuchar necesariamente la Biblia, porque eso le está imponiendo una religión particular. ¿Cuál? ¿La católica o la cristiana? Pero si yo quiero ser ateo, y si mis hijos no quieren creer en nada de eso, ese es el derecho que ellos tienen de que no se les imponga en la escuela, y me van a matar los cristianos, me van a acabar ahorita. Vamos a oír la llamada, vamos a oír la palabra, sí, hay una llamada. Vamos a ver, buen día. Buen día. Sí. A usted parece que se le olvidó que fueron como tres o cuatro compañías que iban a licitar, y que era el propio Leonel con su grupo, que dijeron que no, esa no. Y entonces, esta no, esa tampoco. Entonces al final hubo que buscar una española, porque ninguna de ellos creían, porque supuestamente todas estaban vinculadas al gobierno. Para finalizar, con relación a esto. Al tema, sí, mira, yo pienso que Ezequiel Molina lo que ha hecho es, desde su punto de vista, que él entiende que los cristianos no debieran votar. Ese llamado que él hace, no creo que sea irresponsable, él hace el llamado desde su punto de vista. Pero y la democracia. ¿Eh? Y la democracia. No, pero yo tengo derecho a decir, yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de Yerlyán. Exacto. No sigan a Yerlyán, no voten por él. No, no, es lo que tiene que decir que está en desacuerdo con ella, pero no puede mandar a la gente. Él no puede querer manipular a los cristianos para que no voten por ella. Y yo le digo desde aquí, sí, voten por Farideh Raful. Y ojalá gane Farideh Raful para que sea con ese impulso. Óyeme cómo es la cosa. Él manda a que no voten por Farideh Raful, pero manda a que voten por un candidato corrupto, implicado en Odebrecht, implicado en más de 11.500 millones de pesos en asunto de pavimento de carretera. Yo no puedo asegurar eso, pero... Óyeme, ¿por qué él no manda que no voten por esa caterva de corruptos que están aspirando? Ah, interés, hermano, interés. Buenos días. Buenas, Alú, buenas. Bueno, se cayó. Con relación a esto, y ya para concluir, no es cierto que en la República Dominicana nosotros podemos permitir que los líderes religiosos quieran imponer sus candidatos en función de un interés particular. Nosotros tenemos una Constitución que nos rige, y esa Constitución dice que nosotros somos un Estado laico, nosotros no somos ni cristianos ni católicos. Y ya una pregunta, ¿tú has visto que ese señor ha usado esa tribuna para defender la justicia, para hablar en contra de los corruptos? ¿Tú lo has visto? No, no, por lo menos a Ezequiel Molina Sánchez, que es el hijo de Ezequiel Molina. No lo he visto. Pero con relación a ese tema, yo sí le digo a la gente, ¡vote por Farideh Raful! Y ojalá que gane Farideh, para que siga con su discurso. Vamos a escuchar la llamada a telefonía. Pero yo soy una mujer totalmente analfabeta, y sabía que en la auditoría que le hicieron a la Junta no había nada, porque ya lo había borrado, porque no lo hicieron al otro día de la elección. Pero ella lo acabó. Y no es tan analfabeto, sabemos. Llame otra vez, señora. Diablo, pero te dejó sin palabras. No, lo que sin palabras, lo que me deja sin palabras es que ustedes se hagan partícipe de eso. Ella acaba de decir que es prácticamente analfabeta. No va a entender los procesos. Amado sabe que cada cosa tiene un procedimiento. Amado sabe que cada... Llame otra vez, señora. Cuando tú vas a la justicia, tú tienes un procedimiento. Llame otra vez. No es verdad. Después que usted limpia el piso de que buscaba una pajita. Ahí se pierde, ahí se pierde. Esa es demasiados días. Pero por Dios, pero por Dios. Qué ameno son ustedes. Pero por Dios, lo que usted tiene que aguantar es lo que ustedes dicen. Lo que ustedes dicen. Aguántelo a futuro. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Tienes para decirle a ella. El fraude que le hicieron a Leónel Fernández fue con 7.000 celulares. ¿Cómo fue? Antonio Ramos de Argos. ¿Antonio Vargas? Ramos. Ah, Ramos. ¿Cómo está usted? Antonio Ramos. Un río me famoso. Ah. ¿Cómo no? ¿Ustedes le hicieron con un celular? 7.000 celulares que ellos usaron. Eso, eso se va a... Eso yo estaba a tener un científico hoy, ahora. Eso lo vamos a ver, porque quienes están ahí son especialistas en informática. Eso lo vamos a ver ahora, señores. Eso lo vamos a ver ahora. Hoy finaliza ya la auditoría de Alhambra. Y vamos a ver lo que pasó ahí. Ok, vamos nosotros en este momento. Gracias, Yerjan. Vamos a ver. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Escuchan? Sí. Sí. Pacheco. Habla Pacheco. Sí. Pues sí, me pongo de acuerdo con el amigo Jan. Por qué. Mira, yo fui profesor por 32 años en las aulas. Y yo nunca me inicié en nivel primario con los niños pequeños aquí en el núcleo 14 de la Peña. Yo nunca dije religión. En mi clase. Porque la escuela no es para adoctrinamiento. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, es una aberración que en pleno siglo XXI, donde va a haber una revolución del conocimiento, estén obligando a leer algo con lo que la mayoría de la población no está de acuerdo. El problema es que quieren seguir adormeciendo al pueblo y malas generaciones que vienen para ellos seguir disfrutando del poder político y económico que ha dirigido la burguesía históricamente. Que ya nadie habla de burguesía aquí. Muy bien. Entonces, ese llamado que hace ese pastor, que es un negociante, eso es así, los religiosos son un negociante de todos. Ay, Dios mío, qué fuerte. No, 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 no. La cúpula de la iglesia está siempre a favor de los ricos. Hay muchos religiosos. Y se utiliza a los pobres como una mercantilidad, igual que a los políticos para tener adentro, no porque les interesa la vida de ellos. Sí, pero... Los religiosos que están en la cúpula nunca les han regalado un pan a nadie. Ellos consiguen la mayor parte que quedan con ellas. Pero no son todos así. Y con relación ahorita a la pregunta de los transfugas, es un error que la gente quiera confundir y seguir confundiendo a los otros. Porque transfugas es cuando una persona es electa para un cargo, está en un cargo y se va a otra parte de la política. Pero el que perdió estaba en ese partido y se fue, simplemente. No fue electo. Él tiene la decisión de hacer lo que él quiera porque es un derecho constitucional. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias, Pacheco. Vamos a Luasá, mis amigos.